...a resaltar aquí, Carlos, porque en la victoria de los Nuggets hace dos noches aquí, los Mavericks le permitieron muchos puntos en segunda intención, y un equipo como Dallas, que vive tanto desde el perímetro, este es un equipo que está entre los líderes en cuanto a su porcentaje de puntos desde la línea de tres. Así es. Viene después de un tiempo muerto, ¿eh? Exactamente, así es. La diferencia era de siete cuando regresamos de la pausa. Finalmente Hardaway. A distancia. Quemando las redes, levantando las manos. Kevin Dudley, ¿y ahora? Prácticamente cinco camisetas amarillas en la pintura, cuando Kenny fue a forzar ese tiro. Kuzma. Pero esto me gusta, ¿eh? Que traten de ir rápido a hacer ofensivas. Sí, señor. Falta personal y puntos. Consigue sus primeros dos de la noche. Tenía camino abierto, eligió el pase. De Long-Ride. En el barrio le dieron una paliza de 21 puntos. Hasta LeBron James estuvo en las redes sociales, diciéndole a CP3, stop it. Una jugada que hizo, viste, el venciando, se lo perdió. Este es un equipo, en promedio, para un 46% desde el perímetro, coach. Estoy hablando de Dallas. Esto es para un 40% lo que está lanzando la tropa. LeBron. Taponda. Por eso yo decía, de colección. La camiseta rota de Donchich. Hardaway Jr. Se lo pierde. Buscaba el 2 por 1, pero obviamente el 2 por 1. Con 24 puntos. Finney Smith tiene 10. Donchich. De adentro hacia afuera y luego hacia adentro de nuevo. Mira la línea de... ...a nivel formativo que tienen esa regla. Incluso algunos van más allá y dicen, las faltas técnicas son para mí, no para ustedes. Falta técnica en un partido, usted no juega más en el... ...en el resto de Michael Jordan en intentos de campo. Uy. Hardaway Jr. Sí, la falta es de Jabal McGee. Bye-bye. Se acaba el tiempo. En el reloj de posesión. Green. Hacer ofensiva. Se suspende con la zurda. No pudo. Powell con el rebote. 53% los Lakers desde el perímetro. Un 39% el equipo de los Mavericks y ahora Caruso. 24-21, eh. La banca de los Lakers supera a los Mavericks. Se lo perdió Powell. Hacia adelante, incendió. Se anuncia para... ...entrar a la acción Jalen Bronson. Y aquí pudiéramos estar vistos.